¡Ay, amigos! Hoy en día, dejar en visto a alguien es algo que no se toma a la ligera. ¿A quién no le ha pasado? Resulta que Eugenio Derbez dejó en visto a su retoño José Eduardo. ¿Se enojó con él? Todo comenzó cuando Eugenio dijo que Victoria Rufo fue y su hijo José Eduardo lo vio, por lo que ahora su retoño también lo hace. Y ¡zas! Que se detona el mitote. En la presentación de la serie, Y llegaron de noche, José Eduardo le respondió a su papá con un comentario bien picante. A él le gusta embarazar mujeres y nadie le dice nada. Ahora resulta. La prensa le fue con el chisme a Eugenio, aunque respondió con una risa nerviosa y no le quedó de otra que admitir lo que su hijo había dicho. Pero volvió a recalcar que no le encantan los hábitos fiesteros de José Eduardo. Pero ahí no quedó la cosa. Recientemente, en un encuentro con la prensa, José Eduardo reveló que tras ese intercambio de declaraciones, su papá dejó en visto un mensaje que le mandó al chat familiar. Uy, uy, uy. ¿Anda resentido? ¿Le está aplicando el ghosting o se hace que ya se le desapareció? Tenemos un grupo, pero no me ha comentado nada. Me imagino que ya lo vio. Según José Eduardo, ese día del mitote, una reportera cambió sus declaraciones y lamentó que no le contaran bien el chisme a su papá. Ahorita que voy a Los Ángeles, me imagino que lo voy a ver y ya veremos si me quiere ver o no. Híjole, amigos. ¿Creen que Eugenio le lea la cartilla a su hijo? ¿Qué creen que pase? ¿Será que Eugenio sí se molestó con el comentario de José Eduardo? ¡Esta historia continuará!